Dice lo máximo Lo máximo loco Tiene un TV 4K Eso es juego, bro A ver este Estoy caminando solo y hablando solo ¿Cuándo voy? Estoy conectado ¿Cuánto ha pasado ese machitero? Si lo ves Y cuando tú vas a mirar a un agente de esta Un carro, un carro Un Jeep, un Jeep El tiempo está lejísimo loco Mierda Le sacan Pichado lo que va Pichado lo que va El tipo va como lageado loco Como está transportándose Pichado lo que va Como que va lageado El tipo loco Vamos a salir de De este campo abierto loco Mania lo que tiro Con una calle ahí que no se lo dan a uno No Estoy buscando una de hace rato Y nadie se la... Otra, otra, ahí viene otro buggy Estoy haciendo que nos van a chocar a los 4 aquí ¡Moto! 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 Uno está atrás del Jeep Lo veo, lo veo, lo veo Y el otro ¡Moto! 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 Yo me voy a ir de aquí, loco Yo me voy de aquí, loco Porque me van a chocar aquí Nada fácil aquí, loco Mira que lageo tengo, loco Mira que lageo, mira que lageo Mira que lageo Aquí está una car 98 ¡Yo! Porque estoy lageando, loco ¿Tú no estás viendo? Me estoy teletransportando Car 98, ¿quién fue que la menciona? Yo, 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 yo Voy para allá Mira el personaje mío, mira No me subo a ir a mi encargado ¿Quién? Loco, por a mí se me... Se me fue a entender después ¿Quién? Ya, 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 ya ¿Quién? 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 Es que yo estoy... Yo estoy lageado, loco Mira el personaje mío, mira ¿Quién? Yo no entiendo por qué es En la caja esta, estaba ¿Dónde está la calmania? En la caja donde está el... Estoy por ella Este puto juego de mierda, loco Y mira ahí Ah, creo que de cuatro, güey No lo tenes a mí y le vence de ahí Porque va a ver un caso Le va a atropellar a los cuatro, loco A los tres ahí Con silenciador, si lo quieres Lola, silenciador, bro ¿Quieres saber del sniper? Seguro allá, mira Ya me voy también, voy con la máxima Lo van a gastar acá Mira, hay gente... Mira, hay gente... Mira, mira, simón Mira, ahí lo veo, lo veo Hay una moto aquí Ahí viene, creo No, no No, sí, ahí viene otro carro Ahí viene otro carro Ahí viene otro carro No, 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 no No, 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 no No, no, no Machetazo que lo que lo choco ¡Nelly! No mames Hay un chico de gente acá, güey Yo voy a la gente la guiando, loco Era un ghillie No se distinció Ese ghillie Lola con tiro Yo voy a la gente la guiando, loco Hay un tiroteo ahí Sí, güey Esto es lo que mi gente comparte No, 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 no ¿A dónde? Oye, eso en la casa, dilo 285 En la casa, no Ah, eso es para allá, loco En amarilla, en amarilla Hay unos que están en la montaña Es aquí, atrás, loco Ahí, ve, donde yo marqué, loco Pues encárguense ustedes, güey Ah, aquí abajo Ah, pues tienen que salir Yo estoy yendo para el otro lado Él tiene que salir No le pare a eso, que él tiene que salir ahora Si te da un hecho de la persiana No, ahí está afuera, loco Ahí estaba afuera Dele, puto ¡Lol! ¡Lol! Loco, ¿por qué yo estoy viendo la gente la guiando de lejos, loco? Como que se teletransportan Todo eso es así Ellos se ven así en todos los mapas invisibles, loco Loco, le di un maestro A un gui le di, loco ¿Dónde está? ¿Lo está cogiendo? Díguete aquí lo que va a agarrar uno de nosotros, oye tú ¡Ahhh la verga le di, güey! Un tiro más y se muere el puto ¡Lol! Le piché la goma Mira ahí se bajó ¡Ah no! ¡Ahí se bajó, ahí se bajó! ¡Ahhh! ¡Lo tumbé, güey! ¡Lol! ¿Y dónde es que está? De las roban Me vale verga, pero le di el puto Loco, estoy la guiando, loco Arriba, arriba hay gente, güey Les van a llegar ahí a ustedes Arriba, donde aquí, donde nosotros estamos Si, en la misma montaña Oye, uno con Sniper aquí arriba Se... No, ese no es killer, ¿no? No, ese no es killer, ¿no? ¡No mames, güey! Hay un deo padre aquí, güey Es un moti de todo Mala aquí, mala aquí, macheteros En 300, loco, cerca de nosotros A 100 metros, loco En 300 macheteros, mal aquí subiendo, miren No se ve por el árbol, loco Si, güey, si, si Yo ya le estaba tirando, loco Aquí tenemos uno, ahí, loco Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí Se acortó, se acortó, se acortó, se acortó What? Se acortó, se desapareció, ¿qué fue? Yo estoy viendo a la gente rara, loco Se desaparecen, loco Ay, está acostado, güey Está acostado, loco Por ahí, güey, por ahí No sé, está rara, esta mierda, loco ¿Y el tipo de la casa roja, loco? Tienen que salir Al frente mío hay uno, loco Acostado, parado Yo no sé de dónde Si se me... Es el tipo El que está aquí en la casa Mira, me dien durísimo, loco Está lleno de gente al frente, loco Mira, con la ecopeta, disparando Yo no sé de dónde me dien, loco Y maniata para allá ¿Por qué maniata para allá? No, vieron a cosas para allá Y estuvieron aquí arriba Mira un carro que van Por este, es lejísimo No, no me sigan, güey Tienes allá Eh, killer El tipo que está aquí Mira la gente viene, mira, mira Ah, no hace nada Rodeando, no está loco Cuéntame, ¿cuántos dos tiros hay ahí? ¿Qué? No, no está para allá Por aquí, por donde estamos nosotros Tiene que estar ahí ya, por aquí atrás Yo mirando para acá, el que está atrás de nosotros El que yo nunca lo vi, se desapareció Para acá, cogidos locos rodeando Tiene que estar ahí por aquí Tú no entiendes No, yo lo había visto, loco ¿Dónde te miraron a qué me di ahora? Mucha, ya Tira, me paro allá en 300 Mira ese humo, ¿de quién es? Mio Al menos de la izquierda What? Mira otro carro aquí, barajo Mira que tenemos que irnos, loco Mira hay gente ahí, yo no veo gente por el lado Yo no veo nadie Y hay gente Y mania para allá, lejísimo Está jodido, mania pasa para acá, loco Pero mira... Calmado, calmado El mania, el mania cuando se da a su gato tazo Le olvida todo El mania se le... Ah, que no tienen carro ahí Yo voy para allá Mira dos, dos, dos Tres, tres Pa' donde? NW, NW Oh, la concha Van caminando a campo abierto, loco Cuatro, loco Un cuatro Un cuatro, eso Oye, aquí arriba Aquí arriba, aquí arriba Yo te vi Este es gente aquí arriba, loco Velo ahí, velo ahí De tres, algo En... 50, dos Buena, we 250 Ándale, puto Es que a ustedes No les gusta la acción, matos A mí me gusta la acción, pero no Acción le van a dar esto, we De aquí arriba Si, de aquí arriba Si es que es feo el muy aburrido, we No, 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 no Yo lo estoy viendo, loco, pero dime Le doy un tiro Diable Mira, mira Tiene que subir pa'ca arriba Hasta los voy a cortar a los de ellos Le doy un tiro No muere, Maxima, no Le doy un tiro Le doy un tiro No quiero uno, machetero Ahí Lo vas reviviendo Mira ahí en el humo, por el humo Uno pa' la izquierda, we Lo vas revivir, machetero Tú lo vas reviviendo ahí Hoy loco, me tiro granada Me estás reviviendo, ¿no? Ah, está de por allá Lo tumbé otra vez, we Lo tumbé otra vez, we Lo que otro Hay otro, loco Es que hay otro Yo creo que lo revivió Le dio uno, we Le dio uno, we Diablo, está aquí conmigo, loco Tienes la mansita Del, loco Diablo Tienes la mansita Buena, we Buena, buena, buena Mira, deja de armada, loco Diablo, loco No te, no, no te Ven uno Pero el árbol, lo te está dando de aquí, cerquita ¡Venga! ¿Qué, we No, tú ya te muriste, bro Pero que nos quiere traer gente ahí, loco ¡Ey, levanté! Atrás, mira ¡Ah, valiverga! Ya, que nos quiere traer ahí, loco Mira ahí Ahí está la No, we Ustedes ya se valieron verga ustedes Ahí está el machetero